Han llegado a llamarme asesino, ladrón Me han hecho las imputaciones más absurdas y más repugnantes Asesino, asesino Han agraviado la memoria de mi padre y de mi madre Han agraviado la memoria de mi padre y de mi madre Edición Pontificación Subtraction Addition Multiplicación Division Subtraction 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 El país no refugia esta degradación Esta degradación Esta degradación Subtraction Subtraction ¡Suscríbete al canal!